Carlitos, con la radio Sigue los éxitos de Son Baster Sigue la culta con sabor Son Baster Una magia usaste en mí Para tenerme a tus pies Te has metido directo a mi corazón Y a nadie más podrá entrar Cuéntame que me hiciste para amarte tanto En tan poco tiempo Solo sé que tus encantos me vuelven loco Solo sé que te llevo en mis pensamientos Linda hechicera he caído en tus encantos Solo tengo ojos para ti Hechízame más con tus besos Con la magia de tu amor Linda hechicera he caído en tus encantos Solo tengo ojos para ti Hechízame más con tus besos Con la magia de tu amor Recordad la magia de tu amor Yo no sé que tenerme a mis pensamientos La magia de tu amor A mi hermana en si es tan bofón Un montón de cosas que le lleve en mis pensamientos Una magia usaste en mí para tenerme a tus pies Te has metido directo a mi corazón Y a nadie más podrá entrar Cuéntame, ¿qué me hiciste para amarte tanto? En tan poco tiempo Solo sé que tus encantos me vuelven loco Solo sé que te llevo en mis pensamientos Linda hechicera, he caído en tus encantos Solo tengo ojos para ti Hechízame más con tus besos Con la magia de tu amor Linda hechicera, he caído en tus encantos Solo tengo ojos para ti Hechízame más con tus besos Con la magia de tu amor Linda hechicera, he caído en tus encantos Solo tengo ojos para ti Hechízame más con tus besos Con la magia de tu amor Linda hechicera, he caído en tus encantos Solo tengo ojos para ti Hechízame más con tus besos Con la magia de tu amor Nuestro amor será eterno Maribel Junto a nuestro regalo de Dios Reinaldito Jr. Reinaldito Jr. ¡Gracias!